¡Abrele un poquito, tío! ¡Abrele un poquito! ¡Ah, qué burrada, Manuel! ¡Pero que yo! ¡Ahí, ahí! ¡Ábrele un poquito, tío! ¡Abrele un poquito, tío! ¡Espérate que te saco! ¡Hostia, Manuel! ¡Hostia, Manuel! ¡Qué burrada! ¡Qué burrada! ¿Tú lo has dado la cámara? ¡Sí, sí! ¡Pero tú, tira para allá la caña! ¡Que no te enraide con el vino! ¡Hostia, Manuel! ¡Hostia, Manuel! ¡Espérate, espérate! ¡Hostia, Manuel! ¡Me estoy dejando aquí los huevos! Los huevos y todo, porque esto tiene... ¡Venga! ¡Tienes un cinturón! ¡Yo tengo ahí un... ¡Hostia, Manuel! ¡Qué burrada! ¡Pero, tío! ¿Está aquí abierto? ¿Un poquito? ¡Sí, sí, sí! No le quiero abrir demasiado. Tiene el oso que tiene. ¡Sí, Manuel! ¡Qué burrada es esto! ¡Tranquilo! 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 ¡Ahora con esto se puede... ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, te voy a sacar esta! ¡Hostia, Manuel! ¡Venga, córrete! ¡Tranquilo y lléate lo que quieras, hijo! ¡Está ahí! ¡Tranquilo, chaval! ¡Venga, tira, saca ahí! ¡Y pon la cámara! ¡Tranquilo no descansar ahora cuando te puedes! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, chaval! ¡Esto va a ser un... ¡Bicho! ¡Bestial! ¡Vete! ¡Ahí, tío! ¡Ahí, tío! ¡Qué burrada, Manuel! ¡Venga, vámonos! ¡Tranquilo! ¡Venga, voy a sacar el bichero! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Aquí lo he hecho envergar! ¡Seguro! ¡Filejando los huevos aquí! ¡Vamos, voy a tener un heridito! ¡Aquí te va a sudar la polla! ¡Oh! ¡Está temblando ya todo! ¡Saca el bichero por si acaso! ¡Ya, ya, hombre! ¡Porque esto te puede llevar una sorpresa! ¡Hostia! ¡Ya vamos a triunfar! ¡Qué burrada! ¡Está para arriba, no! ¡Sí, sí! ¡Había una carrera que me ha sacado! ¡Y que aquí estoy diciendo cuidadito conmigo! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver, a ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Este va a ser fe de mi vida! ¡Lo que llevo buscando! ¡Me estoy reventando! ¡Mira, mira, mira! ¡Esto tiene fuertecito, ¿no? ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Está para lo perfecto! ¡Para lo perfecto para el pescado, ¿qué? Porque lo hubiera tenido más flojo Te digo yo que me lié aquí una buena ¡Vevantame la caña un poquito más! ¡Y trabaja! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, un poquito más arriba! ¡Ahí, despechado! ¡Ahí, bueno! ¡Se sienta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, la caña! ¡No, no, no! ¡Teniendo la tensión así como la tienes! ¡Muy difícil, tío! ¡Ya viene por ahí! ¡Ya! ¡Ya está lejos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya está lejos! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Qué será, qué será! ¡Vente que a ver! ¡Vente pa' acá! ¡Pa' acá, pa' acá! ¡A ver, pa' dónde entidad! ¡Pallá, allá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡No, es un limón! ¡Hostia! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Tire pa' acá! ¡Hostia! ¡Tire pa' acá! ¡Hostia, chaval! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Pa' mí! ¡Vente pa' aquí! ¡Que yo vente pa' mí! ¡Hostia! 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 ¡Qué burrado! ¡Mena hora vena, tío! ¡Hostia! ¡Mena hora vena! ¡Caral! ¡Hostia! ¡Algún día tendría que ser, ¿no? ¡Hostia, chaval! ¡Mi hermano le va a dar algo! ¡Mi hermano le va a dar algo! ¡Va a decir! ¡¿Por qué puta mierda no vine?! ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! ¿Esto cuánto tiene? ¡Sácalo, coño, que te vean! ¿Esto cuánto tiene? ¡No le puedo ni meter mano! ¡Esto tiene más de 18 kilos! ¡Si esto da miedo cogerlo! ¡Hostia! ¡Vamos a seguir pescando! ¡Hostia! ¡Si yo lo estaba viendo y digo yo! ¡Cuándo llegamos a este sitio! ¡Digo yo! ¡Aquí la liamos hoy! ¡Estaba preocupado porque quería ganar! ¡Pero digo yo! ¡Este sitio prometía que si no hubiéramos pescado! ¡Yo hubiera vuelto aquí otra vez! ¡Levanta esto! ¡La voy a llevar la mía para allá! ¡Tengo el corazón que me va a flotar! ¡Este va a salir! ¡Qué pena que no hayamos grabado la picada! ¡Ya que tenía la cámara encendida! ¿Esta qué es? ¡No, no! ¡Esta detrás! ¡Esta aquí! ¡Ah, tú ya! ¡Si era para que yo pudiera sacar esta la mía! ¡Para poder tener! ¡Esto aquí! ¡Hostia, chaval! ¡Ahora es cuando hay que aprovechar! ¡Venga! ¡Venga, coge! ¡Despeca esto ya! ¡Esto! ¡Esto aquí! ¡Montale otro! ¡Montale otro! ¡Venga, me jimblan la tienda! ¡Me jimblan todo! ¡Venga, saca el vivo! ¡Hostia, qué burrado! ¡Qué burrado! ¡Oye, parco, compadre! ¡Qué burrado! ¡Esto es lo que había que venir a pescar, coño! ¡Esto es...! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya era hora, ¿no? ¡Joder! ¡Ya era hora, tío! ¡Hostia! 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 ¡Vera todo mi mar! ¡No tengo ganas! ¡Estoy deseando! ¡Hostia! ¡Mira la que llevamos ya! ¿Con cuál ahora sí? ¿Con cuál, eh? ¡Pues no lo sé! ¡Con la mía, esa! ¡Con la otra! ¡Agárrate! ¡Así no podemos cascar, tío! ¡Sí, tiene que ser con la tuya! ¡Porque la de la huella es imposible! ¡Está muro lleno o qué? ¡Está muro lleno o qué? ¡Por que la he picado! ¡Es la mejor caña que podría haber picado para este pescado! Porque la otra hubiera flipado en colores. Esa es la tuya. Tiene que ser porque la de la boya es imposible que haya podido cogerla. Tiene que ser esa por cojones. ¿La de la boya, tú crees? ¿O sí? ¿Y cómo puede ser la de la boya? ¿Qué? Es la de la boya. Es la mía de la boya. Corta aquí, corta aquí. Tengo que soltar esto. Déjala ahí la caña. Jorge, yo voy a cortar esto aquí. Sí, a mí me da igual, corta. Yo monto ahora... Me da igual. Me da igual todo. Ya me da igual todo. Ya me da igual todo. Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir esto y vamos a echar el pescado ahí, ¿no? ¿O qué? Espérate, vamos a quitarle lo de la suelo. ¿Eh? A ver. Déjalo, déjalo, lo de la suelo ahí. No pasa nada. O cortarle bien, ¿no? Pues estaba bien claro. Que me es raco. Vale. A ver una boquita, cabrón. Este me da un bocado, viste, que era sin mano. Fijo, como no abre la boca, no... Tiene que abrir la boca, si quiere. ¿Está allá? Mira, perfecto. Toma, cógetela. Cógete el pescado que te voy a hacer una foto. Hostia, qué burrada. Qué burrada, señor. No, no, meten la mano por abajo. Toma. Esto tiene las agallas que me... Pero cabrón, tiene que meter, pero no en las agallas. Cógelo como si fuera un niño chico. ¿Tú no has cogido nunca el niño chico? Sí. Así. ¿Puede o no? Ahí. Ahí. Espérate. Ahí. ¿Vale? Venga. Vale. Hazme unas pocas. A mí también, compadre. Toma. Espérselo. Ahí. ¡Uy! Lo he manchado, pero vamos. Me da igual. ¡Ay, madre mía! No había otro trapito por ahí. Sí. Sí, yo tenía uno de más de estos que es mejor. Ah, míralo, aquí está. Mira, este, este. Este te va a dar a ser mejor. ¿Dónde tú ves? Sí. Espérate. Espérate. Hostia, te coge todo el cuerpo entero. Ya. Ya. Te voy a poner una así. Vale. Abre. 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 La nieve. Abre la nieve. Con el móvil. Yo te las voy a mandar todas. Y yo te las mando todas. Pero una... Es que este móvil hace buena foto. Sí, el mío es... Una... Tiene... De estos de... De estos calceis, tío. Ah. ¿Abre ahí? Espérate un momento. ¿Abre? Si es para mandársela. Ah. Vamos a ver. Pero... Qué gorda. Y yo estamos perdiendo estos días. Toda la pesca. Vamos, pero vamos. ¿Qué quieres? ¿Te hago la foto? Venga. Espérate. ¿Desde dónde se ven mis abullos? Ahí, ahí está bien. El Soy No7 después. No, no. Así no. Más un poquito. No. Así, pero así. Así. No, no. Están ahí, ahí, ahí. A ver, me voy a poner aquí. A ver si así sale por la casa. Eh. Ahí está. Abre. Vamos, que nos vamos. Ahora se te cae. Esto va a caber ahí. Sí, sí, sí. Espérate. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya. Sí, es vergüenza. Sí. Sí. No hay ni idea. Me lo miras ahí, no hay ni idea. No hay ni idea. No hay ni idea que tengo ni idea. Sí, pero no hay ni idea. No hay ni idea ni idea, ni idea, ni idea. No te imaginas lo que le va a dar, si no te imaginas lo que le va a dar. Le va a dar algo. Le pone la nueva piedrecita de Manuel. Yo te lo juro que cuando llegamos aquí y vi lo que se veía, digo...